Vamos de miércoles a miércoles, de portada en portada, de revista en revista, porque hoy se confirmaba el dato, lo sacaba Ola en exclusiva de nuevo. Si hace una semana se alejaba esa foto de Ana Obregón saliendo de la clínica en Miami con la bebé, la que pensamos todos que era su hija, hoy, tras una entrevista con la protagonista, se confirma que es su nieta. Sí, ya no es su hija, es su nieta, porque esta bebé procede de los espermas congelados del hijo de Alex Lecchio, que falleció en 2020. La presentadora bióloga nos comenta en esta entrevista que era uno de los últimos deseos de su hijo ser padre antes de los 31 años, algo que se ha conseguido gracias a esta fecundación, a esta madre gestante. Ella responde en esta entrevista a todas esas dudas de qué pasará en un futuro, cómo fue todo el proceso y, sobre todo, cómo fue enfrentarse a ello. La protagonista nos dice que es el momento más feliz de su vida tras la muerte de su hijo y que esto la hace sonreír de nuevo. Pero es que conocíamos más datos durante la mañana de hoy, es que si Ola llevaba en portada esta noticia, que era la abuela y no la madre, lecturas llevaba en portada la cara de la gestante, la persona que ha llevado a esa niña durante los últimos nueve meses. Que además no coincide con la madre biológica, puesto que esta ha sido la madre gestante, pero no ha puesto el óvulo fecundado. Un galimatías que es complicado de diseñar el papel y que no sabemos cómo continuará, esperando ya el próximo miércoles a ver cómo avanza este futuro. De nuevo ha levantado mucha polémica, en este caso ya no política, sino social. Y como no, las redes han querido responder a todo esto que está pasando y lo han hecho en tono sarcástico. Así podíamos leer, año 2050, Ana Sandra, que es el nombre de la niña, decide clonar a su madre, abuela, a Nobregón, tras quedar huérfana. Demasiado joven, ahora se enfrenta a la crianza de una niña que además de ser su madre y abuela, es su hija. Pues esta forma de decir que se complica el elaborar este árbol genealógico y que no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que sí que tenemos claro es que, como decía esta otra tuitera, este momento ya ha superado a lo que los guionistas de Black Mirror pueden llegar a diseñar para una temporada, para una serie. Es que Ana Obregón ha superado cualquiera de los guiones distópicos de Black Mirror. Así que, una vez más, Silvia, se confirma que la realidad supera a la ficción y en este caso, por mucho.